¿Qué tal? Y bienvenidos a un video más de perfil de diseñador. La verdad es que ya tenía ganas de continuar esta serie. Había pensado en hacer un perfil de uno de mis diseñadores favoritos, Martin Wallace. Sin embargo, alguien por ahí en los comentarios me dejó la espinita de hacer un video sobre un diseñador que no fuera tan santo de mi devoción. Si algo que no me gusta en los juegos de mesa son las ensaladas de puntos, en las cuales simplemente por recoger una loseta, por hacer una simple acción, ganas puntos de victoria. Me gusta trabajar un poquito por los puntos de victoria, tampoco disfruto los juegos donde un punto te cuesta sangre, sudor y lágrimas. Y bueno, esa es mi posición con los juegos de ensaladas de puntos, aunque claro, hay algunas excepciones. Pero pues qué mejor para explorar este concepto de ensaladas de puntos que el maestro de este estilo de juegos, un diseñador cuyo nombre respeto en el mundo de los euros, que a lo mejor no me gustan tanto sus juegos, pero la verdad es que acepto que es un excelente diseñador y que tiene un lugar muy especial dentro de nuestro hobby. Así que vamos con el perfil de diseñador de Stefan Feld. Stefan Feld nace en Alemania en 1970 y a pesar de que su carrera publicando juegos empieza en el 2005, yo diría que se instituye como una verdadera autoridad en los juegos euro desde el 2007. Lo que para mí es una gran injusticia es que no tenga ningún galardón. Spiel des Jar o Kennerspiel, que recordemos es el juego de experto, ha estado nominado tres veces para el Kennerspiel, Straussburg en el 2011, Brooks en el 2013 y Carpe Diem en el 2019 siendo esta su nominación más reciente, ya que los ha perdido contra Seven Wonders, las leyendas de Andor y nada así nada menos que Wingspan en ese orden respectivamente. Lo que sí se me hace raro es que en su nominación del 2011 se haya escogido Straussburg, estando el maravilloso juego de Castillos de Borgoña, Castos o Burgundy, que también fue publicado en ese año y que creo que hubiera competido muchísimo mejor contra Seven Wonders. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más de los juegos de Stefan Feld. Su primer juego publicado en el 2005 fue Roma. En este juego los jugadores van a estar haciendo una gestión de manejo de cartas y manejo de dados. Las cartas las van a colocar en algunos espacios del tablero, donde hay secciones donde vas a poder activar esas cartas con los números que tú tires. Y entonces estás tratando de activar las cartas para que te den bonos y hacer algunos combitos con los dados que vas obteniendo. Esto fue, sin duda alguna, el primer indicio que a Feld no le asustaba poner dados en sus juegos euro. En el 2006 sale Room and Pirates, un juego que la verdad no soy tan fan y que cuya temática y ganar puntos requiere que escojas bien dónde dormir en un juego de piratas como que eso no suena tan épico. Sin embargo, nos vamos al 2007 y aquí es la razón por la que digo que a partir de este año se empieza a tomar el nombre de Stefan Feld muchísimo más en serio. El juego que estoy hablando que sale en este año es el Año del Dragón, Year of the Dragon, el cual es un juego que se ha hecho muy famoso por ser muy castigante, muy demandante y que te hace planear tus acciones cuidadosamente. Es un juego donde vas a estar jugando cartas, contratando personal en el momento indicado para poderle sacar el mayor provecho a todos tus turnos y que logres sobrevivir el Año del Dragón. En este año, en el 2007, también sale Notre Dame. Notre Dame es un euro un poquito ya más clásico en el cual vamos a tomar el rol de una familia influyente en París y vamos a estar tratando de usar y optimizar nuestro manejo de cartas para poder cosechar la mayor influencia posible dentro del juego. Después tenemos un periodo donde no hubo nada tan deslumbrante con excepción de un jueguito que más adelante lo voy a traer de nuevo a la conversación, pero rápidamente vamos con los juegos que están y me van a disculpar porque son muchísimos. Así que vámonos rápido. En el 2008 sale En el Nombre de la Rosa. En el 2009, Arena, que viene siendo Roma 2. Los Pilares de la Tierra, El Duelo. Y también sale Macao. Macao yo creo que es el más importante de esta sección que estoy hablando. Y más adelante vamos a ver que va a tener una reimplementación. En el 2010, es un juego que me llamó bastante la atención nada más de ver la portada. Y voy a masacrar su pronunciación. Spiel mit Lukas. Dribble Fever. No tengo idea si lo dije bien, pero es un juego de fútbol diseñado por Stefan Feld. Curiosidades. También en el 2010 sale Luna. De Sperstadt. Disculpen la pronunciación, de verdad. Y It Happens. Y finalmente, en el 2011, su juego más reconocido y el que me atrevo a decir que es un juego euroclásico moderno, Straussburg. Ah, no es cierto. Estoy hablando de Castos o Burgundy o Castillos de Borgoña. En Castos o Burgundy vamos a estar expandiendo nuestro reino utilizando tiradas de dados. Estos dados nos van a permitir construir, conseguir los edificios, conseguir nuevos recursos para exportar, mejorar nuestra navegación, al mismo tiempo comerciar. La verdad, Castos o Burgundy es un juego que a mí me encanta. Es muy sencillo de jugar y tiene muchísima estrategia. Es un juego que si lo juegas con alguien que ya tiene bastante experiencia, probablemente va a romperte la cara. Pero aún así, el nivel de estrategia del juego es muy bueno. El juego, tristemente, ha sido infame por su calidad de componentes y el arte que termina siendo sumamente divisivo. Ha habido algunas cuantas versiones. Mi favorita de momento es la que está ahí atrás, aunque sé que hay gente que no le gusta. Pero todo eso se va a corregir, ya que en el 2023 va a salir la edición de Super Lujo. En esta ocasión, Alia se junta con Awaken Realms para crear una edición sumamente hermosa con fichas de acrílico, tableros de doble nivel y al mismo tiempo, siendo Awaken Realms, no podía faltar las miniaturas. En mi humilde opinión, este juego es el mejor que Stefan Feld ha diseñado, así que qué mejor que tener una edición de Super Lujo que le haga justicia a un excelente diseño. Sin embargo, no es mi juego favorito de Stefan Feld. Hablar de todos los juegos de Stefan Feld alrededor de 36, contando reimplementaciones, pero sin tocar las expansiones, tomaría muchísimo tiempo, así que les voy a dejar aquí abajito de todas formas la liga, la BGG, para que ustedes puedan conocer más de los juegos de Stefan Feld. Pero nos vamos a ir hasta el 2019, que creo que vale la pena hablar de este juego que voy a mencionar a continuación. Sin embargo, no por eso descarten los títulos que están en esa lista. En el 2019 está Carpe Diem, el cual le valió la nominación para el Kennerspiel. Lamentablemente no tenía mucha oportunidad contra el fenómeno que fue Wingspan. Además de que Carpe Diem es un jueguito un poquito más tradicional, en el cual vas a estar moviendo tus trabajadores para ir consiguiendo losetas. Las losetas te van a permitir generar recursos para después poder escoger qué objetivos quieres puntuar y sacar la mayor cantidad de puntos de victoria. Me parece una mecánica muy interesante y que resalto bastante de este juego, ya que prácticamente estás armando no solo tu motor con la loseta, sino también tus objetivos y qué decides puntuar. Entonces es una personalización muy buena que al mismo tiempo te da un poquito de flexibilidad si las losetas no son las adecuadas. Y ahora vamos al 2020, donde está mi juego favorito Stefan Feld, y estoy hablando de Castles of Tuscany. Castles of Tuscany creo que le hizo mucho daño la comparación desde el nombre hasta cómo se ve el juego, ya que mucha gente de seguro llegó con la expectativa de encontrarse con Castillos de Burgundy 2, pero el juego no es eso. En Castles of Tuscany lo que vas a estar haciendo es vas a estar juntando una cantidad de cartas estilo Ticket to Ride y vas a poder estarlas usando para pagar ciertos colores, lo cual te va a permitir ir expandiendo tu reino y conforme vas cerrando secciones vas a obtener puntos, vas a obtener bonos. Dentro de esos bonos hay una personalización de cómo quieres jugar. Puede que te vayas directamente por los bonos comodines, por los bonos de producción. La verdad esa partecita de qué motor vas a crear en cada partida es lo que me enamora de Castles of Tuscany. Además de que tiene un sistema de puntuación bastante interesante en el cual vas juntando puntos verdes, pero con esos no vas a ganar, esos simplemente van a ser acumulativos. Los puntos que importan son los puntos rojos que vas a estar generando, lo cual hace que si tienes una mala ronda no necesariamente vas a perder todo el juego ya que después puedes dispararte en los puntos verdes y esos se van a ir acumulando poco a poco. Los recomiendo bastante, aunque como ya dije, no es el mejor juego diseñado por Stefan Feld, pero es el que más disfruto. Y ahora nos vamos al futuro de Stefan Feld, a lo que se viene y estoy hablando de la colección de ciudades City Collections que está saliendo gracias a Queen Games. En esta serie varios títulos ya tienen fecha de lanzamiento para este 2022, vamos a ver si se cumple, pero entre el 2022-2023 debería de estar disponible la colección en la cual se reimplementan varios títulos de Stefan Feld, algunos difíciles de conseguir ya descontinuados, así que si les interesa ese juego, presten atención para que puedan conseguir la nueva versión. La temática de esta colección precisamente son ciudades, así que vamos a ir viendo qué juego se convierte en cuál. Brooks se va a convertir en Hamburg, Macao se convierte en Amsterdam, Rialto se convierte en New York City, Marrakech es un juego original, un juego nuevo para esta serie precisamente, así que los fanáticos de Stefan Feld deben de estar ya saboreando este juego, y los que no tienen fecha de lanzamiento aún, pero presumo que va a ser por ahí de 2023-2024 por muy tarde, la isla que se va a convertir en Viena, y Bora Bora que se convierte en Cusco. La verdad este último cambio no me gusta mucho, ya que Bora Bora, aunque no es un juego que me guste, la temática era una de las cosas que más rescataba de ese juego, ya que no hay muchos de este estilo, pero bueno, vamos a ver si Cusco le hace justicia al título. Sin duda, hay muchos juegos de Stefan Feld que no son de mi agrado, como el ya mencionado Bora Bora, Bonfire, Aquasphere, y otros más. Sin embargo, eso no quiere decir que cree que son malos juegos, simplemente los siento muy mecánicos, con la temática muy por encimita, no me permite involucrarme tanto en el juego, y además la parte de ensalada de puntos, que como dije, me gusta trabajar un poquito más por mis puntos de victoria. De los juegos de Stefan Feld que aún no pruebo y que se me antojan, que quiero conocer y ver si sí son de mi agrado, estoy hablando de Merlin y también de Trajan, creo que son juegos que por la forma en que se desarrollan, a pesar de las cosas que ya dije del estilo de juego de Stefan Feld, creo que pueden darme una muy buena experiencia en mesa. Y aunque hay muy poquitos juegos de este autor que me atrapan, la verdad es que me mantengo firme en mi pensamiento de que Stefan Feld es un gran referente de los juegos euro, es un gran diseñador y sus diseños son sólidos y que a mucha gente le agrada. Espero que con estas reimplementaciones de Queen Games, la de City Collection, sus juegos lleguen a más personas, puedan disfrutarse muchísimo más en la mesa y eso le abra la puerta a muchísimos más títulos nuevos y quién sabe, quizá en uno o dos años esté comentándoles de mi nuevo juego favorito de Stefan Feld. Pero bueno, comenten aquí abajito cuál es su juego favorito de Stefan Feld, si les gustan sus diseños, si no les gusta y qué juego se les antoja probar de este diseñador. Y desde luego, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. Y ya nada más, como mensaje de despedida quería agradecer a la comunidad de Ates y Meeples, los cuales me recibieron en su aniversario en Morelia, la verdad es una comunidad que está creciendo bastante, así que si están en Morelia o piensan pasar por ahí, no olviden contactarlos para ver si pueden jugar con ellos y divertirse tanto como yo lo hice. Espero volver pronto, ahora sí, me despido. ¡Gracias!